Y miren, hablando de la Casa de los Famosos, en Puerto Rico, pues despidieron a otra integrante que se va a integrar, Maripilli, y lo hicieron al ritmo de bomba y plena. La modelo y empresaria fue llevada desde los estudios de Telemundo hasta el Aeropuerto Internacional. Ahí hizo un último bailecito antes de subirse al avión directito para la Casa de los Famosos. Ella estaba súper emocionada. Me voy ya definitivo para representar a mi bello país en la Casa de los Famosos. No te lo puedes perder este próximo martes 23 por Telemundo para que vean a este huracán boricua arrasar en esa casa. Así que un beso bien grande. Espero el apoyo de todos ustedes. Los quiero. Ay, Maripilli dijo que se lleva como amuleto una pulsera que le regaló su hijo Jojo. Recuerden que el gran estreno de la Casa de los Famosos es este martes ya a las 7 a 6 centro, solo por Telemundo.